¡Sap Nam! Espero que estén teniendo un bonito día. En la clase de hoy día vamos a trabajar harto con nuestro abdomen, específicamente vamos a trabajar una serie de ejercicios que están determinados para fortalecer nuestro sistema nervioso. Se dice que nuestro sistema nervioso está súper ligado a nuestro segundo y nuestro tercer chakra. En el segundo tanto por el sentir como por la comunicación también y en el tercero por la proyección, cómo está tu vista, cómo está tu voz, cómo está tu seguridad. Entonces te pido que pongas tus manos en el pecho, que explotes tus palmas, detenemos el movimiento y vamos a sintonizarnos simplemente esta vez con el mantra OM. Vamos a cantar tres veces el mantra OM. Inhala profundo para vibrar. OM. 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 Muy bien. Y ahora vas a simplemente tener tus manos en postura de meditación y vas a comenzar hacer respiración de fuego. Respiración de fuego recuerda que es exhalar hundiendo el ombligo y al inhalar tu ombligo sale. Con eso desde ya comenzamos a trabajar nuestro abdomen. Comienza por favor. Recuerda mirar fijo hacia tu entrecejo, entremedio tus cejas. Gracias por ver el video. 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 Y nada profundo. Exhala. Gracias por ver el video. Inhala. Exhala. Hasta donde tú llegues está perfecto. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Lesta tus rodillas y acuéstate sobre tu espalda, acá, sobre la espalda, vas a hacer lo siguiente, primero vas a inhalar, llevando la rodilla izquierda hacia el pecho, luego exhalando, vas a llevar la rodilla derecha, y así mantente, inhala izquierda, exhala derecha. Puedes poner tus manos debajo de tu cadera, si es que te cuesta el ejercicio, o tienes torneos lumbares. Mírase tu entrecejo y acepta cualquier emoción, sensación que esté en tu ser en estos minutos. Mantente así durante unos segundos más. Inhala, exhala, y ahora sube tus piernas a 90 grados, vas a subir también tus brazos, y acá mantente durante unos segundos. Siente el trabajo junto al dote, y respira largo y profundo. Mírase tu entreca, con la!!!! Tres sijare. Mírase tu en tú. Mírase tu porque yo le acyo au. No te busto piernas, yo llamo y afuere. Entonces v judgement en siete minutos después. Con adelanta tuordones primera. También puse 55% más. Vify tu Northanda. Vida eres poruje. Tres sijare. Muy bien, ahora vas a llevar tus manos nuevamente a tu cadera y vas a comenzar a hacer el primer ejercicio que hicimos pero esta vez con las piernas estiradas, inhala arriba y exhala abajo, inhala izquierda, bueno, en realidad inhala arriba, exhala abajo y luego cambia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhala, exhala, y ahora inhala estirando los brazos hacia atrás, estirate completamente y luego exhalando vas a subir con tus brazos hacia tus pies. Inhala hacia atrás, exhala hacia tus pies. Así mantén, inhala hacia atrás, exhala hacia tus pies. Última vez inhala, estirate y exhalando vas ahora a mirar hacia tus pies para armar postura de estiramiento. Entonces acá tienes que levantar tus pies 15 centímetros del piso y comenzar a hacer respiración de fuego mientras miras tus pies. Enhala hacia atrás, exhala hacia tus pies. En el siguiente ejercicio vas a inhalar en esta postura. Y exhalando vas a llevar tus pies hacia atrás de tu cabeza, lo que más puedas. Y se vas a inhalar volviendo a la postura inicial. Y exhalando rompes a la segunda postura. Y exhalando rompes a la segunda postura. Inhala abajo. Exhala y sube a tu cuerpo. Y vas a ir a postura de meditación donde vas a hacer giros con tu ombligo. Tienes que visualizar como si hicieras círculos con tu ombligo. Inhala al frente. Y exhala atrás. Cambia el sentido. Inhala al centro. Exhala. Exhala. Lleva tus manos hacia tus hombros. Comienza a inhalar. Inhala hacia la izquierda. Y exhala rotando hacia la derecha. Inhala. 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 de equilibrio entre tus dos hemisferios, equilibra en tu mente, inhala sobre tus hombros, exhala, baja las hombros, lleve tu mentón hacia el pecho, inhala arriba y atrás, exhala abajo, y deja que se suelten las canciones en tu cuerpo, cuando llegues al pecho cambia la dirección, exhala, baja las hombros, lleve tu mentón hacia el pecho, inhala, sube tu mentón y a continuación vamos a hacer una meditación que es para el sistema nervioso también entonces acá lo que vas a hacer es inhalar rápidamente y vas a bombear el ombligo 8 veces, tienes que salir y entrar al ombligo, cuando sale y entra, eso es una vez entonces bombeas 8 veces, luego vas a exhalar rápido y haces lo mismo, bombeas 8 veces y luego repites, inhalas y bombeas y luego vas aDoniz y luego vas a dar la atención Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video